Ay, Susana Rocasalvo, dejá de arreglarte que estás hermosa, diosa. A esta hora de la noche, 12 menos cuarto, ya una se desarregló, la pintura se fue. Estamos en el salón y acá te traje, mirá, el amuleto de Mundo Ecléptico. A ver qué es. Gracias, a ver, a ver, me encanta. Lo prometido es deuda y el día de los diplomas, viste que lío que había de gente. Por favor, te pido disculpas. Ay, mi amor. Y un elefantito rosa. Ay, qué color rosa encima. Justo, bueno, en el mes de las mujeres. Muchas gracias, lo voy a tomar como cábala. Sí, vos que siempre apoyás a todo el mundo, pero siempre tenés algo especial para las chicas. Para las mujeres. Sí, sí, bueno, vos igual la edad no se te nota, por eso sea eternamente Lady Young. Escuchame, querés mandar algún mensaje? Un mensaje a todas las mujeres. Es que esto es una difícil tarea, la que Dios nos ha encomendado de ser mujeres. Muy difícil. Y que nunca abarremos los brazos, que siempre nos respetemos, para que nadie avasalle nuestros sentimientos. Y un montón de cosas más. Me refiero a la violencia de género, me refiero a un montón de otras cosas. Toda mujer que sabe lo que quiere, no le va a pasar nunca absolutamente nada. Nada, todos nos pasan cosas malas. Todos. Pero nada de cosas que avasallen a nuestra integridad, a nuestra dignidad. Así que siempre bien plantadas. Con la verdad y con la distancia que le tenemos que poner a esas cosas que a veces el destino nos pone. Cosas agresivas, problemas con nuestros hijos. Siempre bien plantadas. Dios nos va a ayudar y nosotras también nos vamos a ayudar a Dios para que juntos podamos hacer un camino digno. Susana, me llena de energía esta nota para el mundo ecléctico. Es el mejor regalo de esta noche. Mirá, terminó la fiesta. Y bueno, nada. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor para el nuevo año, que estamos ya muy pronto, en un mes y medio, casi dos meses. No, y nos vamos a ver. Te voy a ir a visitar. Te voy a ir a visitar. Un besote gigante. Chau, chau.